¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de comenzar con toda esta actividad cultural, vamos a ir haciendo la presentación de cada uno de los participantes. Vamos a abrir esta tarde con Leo Rodríguez y La Clandestina. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos con el video. Gracias. 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 tienen que ser escuchadas y que es nuestro deber moral indignarnos cuando el gobierno en vez de escuchar nos ataca cuando en tiempos de crisis nos pide solidaridad a todos pero da privilegios a sólo ciertos sectores estamos aquí en nuestro derecho genuino de apoyar una causa justa que es el paro nacional con la cual buscamos una vida mejor más digna para todos en la que no sean sólo nuestros congresistas quienes se enriquezcan en tiempos de hambruna estamos porque nos duelen todas las muertes del país las que se dan por violencia por abuso de fuerza por abandono y por negligencia todas estamos aquí cantando y tocando porque al igual que nosotros tenían una vida justa y les apagaron sus voces por todos los que han sido asesinados y desaparecidos les cantamos para que sus nombres sean estrellas eternas en nuestra historia y no fugaces en nuestra memoria estamos mostrando cómo sería una sociedad donde se invirtiera más recursos a la tarde ni menos a la guerra somos una sociedad que ha convivido con la violencia hasta perdoarnos celebramos cuando linchan al ladrón ellos han celebrado cuando asesinan un hombre y prestando nosotros cuando hieren a alguien del esmán es nuestro deber como artista construir y reparar estas fracturas que nos dividen no seremos nosotros quienes tiraremos de vándanos a esos seres que han resistido en primera línea y todos los logros que se han obtenido gracias a su valentía a su valiente lucha por eso estamos aquí porque como artistas el arte es nuestra herramienta para aportar y para construir país aprovechamos este espacio para recordarles que la cuestión no es parar es por qué paramos nunca y el gobierno ya se deben sentar a la locura, construir, dejar de dilatar el proceso y parar la orden de montaje ¡A parar para avanzar! ¡Viva el barrio nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el barrio nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el barrio nacional! 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 ¡Viva el bar ¡Suscríbete al canal! 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 No puedes contraer mi vida. Vamos a compartir con ustedes un trozo de una carta que mandó el escritor y poeta colombiano. El maestro William Ospina. Esta carta la mandó a Puerto Resistencia. Se llama Carta para Puerto Resistencia. Obviamente la carta es un poco larga. Vamos a compartir un trozo que consideramos el más importante para ustedes. Para este punto, también tan valioso y tan resistente en este momento del país, para si lo es. Los dejo con un trozo de esa carta. En favor de Arlen. Una carta para Puerto Resistencia. El país debe invertir en sus jóvenes. No solo en algunos, en todos. Y no dejarlos abandonados en las fronteras del peligro y de la muerte. Y permitirles que cada quien atienda su vocación. Ser también empresarios, artistas, agricultores, artesanos, comerciantes, músicos, inventores. Hay cosas que no se aprenden en las aulas. Hay cosas que se aprenden en las aulas. Hay otras que se aprenden en las calles. Hay otras que se aprenden en las selvas. Que el país abra sus salones de montes y de ríos, de mares y llanuras. Allí, donde hay que aprender ahora las ciencias más necesarias. Cómo curar el agua. Cómo salvar el mundo. Cómo producir alimentos orgánicos. Comida sana. Cómo cambiar las fuentes de energía. Cómo proteger a las abejas y a los jaguares. Cómo limpiar los ríos. Cómo crear una economía justa. Cómo hacer una industria que no contamine. Una arquitectura que dialogue con la naturaleza y con el clima. Cómo hacer ciudades bellas, amables con su gente. No todas las profesiones están inventadas. El mundo nos demuestra que hay mucho que crear. Mucho que transformar. Una nueva manera de habitar en la tierra. Y todo eso está brotando. Y lo que ustedes hacen hoy. Reclamar con valentía. Luchar con firmeza. Hacerse respetar de los poderes vanidosos. Y muchas veces corruptos. Es parte de ese mundo que están haciendo. William O'Hipino. William O'Hipino. que llegaban en camionetas sin preguntar y disparaban a la derecha de finesta. Nos habían dicho y no les creímos, que sacaban a sus hijos y esposos y les rellenaban de plomo en frente de todos. Nos lo dijeron los perados de las comunas y no les creímos, que entraban encapuchados con fusiles, militares y paramilitares de la mano señalando a qué matar. Nos dijeron y no les creímos que el nombre de la ley y la fuerza pública separaban mujeres y niñas para escojarles de toda su integridad y dignidad. Por Eric Larraondo, que falleció ayer en el entrenamiento de la luna. Por Andrés Felipe Fajardo, que se encuentra en la lucha por su vida. Por todas las víctimas de esta historia que hoy tiene en las calles nuestros corazones, un minuto de silencio. A 你 patria. A A A Bいや. A Congo O O O O A O A O O ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 hoy les queremos presentar a un Dios que los ama hoy queremos decirles que hay un Dios que dio la vida para ustedes y nosotros estamos orando para estos jóvenes y los amamos y en el nombre de Jesús declaramos que si lo es para Cristo yo me quiero desde mi iglesia aquí hoy les decimos que no es tan solo seamos como como persona como nacida que si lo es decirles que Jesucristo tiene un corazón que sea dispuesto a llegarle su vida para el que pelea por nosotros Aleluya, esta lucha que les llegamos al Señor Jesucristo Jesucristo es el mejor y él va a ganar Aleluya